Música Buenos días a todos, a todas. Un placer enorme estar en este hall, en este hall de la Universidad Popular Francisco Afonso de Puerto de la Cruz. Un placer enorme estar en este hall de la Universidad Popular Francisco Afonso de Puerto de la Cruz. Y a cualquier recurso educativo, formativo o social, porque se dan circunstancias en la vida, en las épocas, también en las modas de la formación, pero que de alguna manera hoy está más presente que nunca. Venimos de un momento muy complicado, nosotros continuamos después de un mandato, y por lo tanto no podemos estar hablando de que empieza el impulso ahora, pero son momentos muy distintos asumir o afrontar un mandato con una pandemia mundial y con tantas y tantas cosas que sucedieron. Les voy a presentar a Jesús Reverón, que es mi concejal específico en el área de cultura, seguridad e identidad portuense, que tiene entre varias de las competencias que va a dirigir, la oportunidad de ser el concejal específico de la Universidad Popular, de lo que hemos denominado los servicios socioculturales. Es verdad que administrativamente la Universidad Popular sigue formando parte de un organismo autónomo local, pero está integrado tanto a la figura administrativa como a la gestión del mismo en el propio área de alcaldía, por si alguien tiene alguna duda y todavía piensa que el alcalde no apuesta por la cultura, por si acaso alguien pueda pensarlo. Estos servicios socioculturales son varios, está la Escuela de Música, pero ya estamos aquí para afrontar lo que digo, un auténtico impulso, una auténtica renovación, una nueva era, pónganle el titular que quieran, a la programación de la Universidad Popular para este curso. Le voy a dar la palabra para que lo presente el concejal, pero no antes de agradecer la presencia a los medios por hacerse eco de esta presentación, pero sobre todo permítanme la presencia al profesorado. Las aulas, el modelo de Universidad Popular, quien les habla es alcalde de Puerto la Cruz, y tengo la suerte también de presidir la Asociación Canaria de Universidades Populares. Hace unos meses se trabajó en el Parlamento, lo que va a significar la aprobación en esta nueva legislatura de la primera ley canaria de universidades populares, con lo cual los ayuntamientos que tenemos en universidades populares no estamos solos, estaremos en este caso protegidos por una ley canaria que habla de educación para la vida, de una formación para siempre, de una educación no formal, y sobre todo me gustaría resaltar de una educación basada en la oportunidad que lo creativo desarrolla en nuestros valores personales. Eso para este gobierno es fundamental y lo recoge así la ley. La Universidad Popular no debe ser un centro de formación al uso, no debe ser un lugar donde se dan simplemente cursos y tengamos la sensación de un recurso, porque la Universidad Popular no es un edificio. La Universidad Popular es un recurso, es un recurso social, es un lugar donde encontrarnos, un lugar donde formarnos, un lugar para el bienestar, un lugar evidentemente para la formación artística que de forma arreglada es para veces unos pocos y esta tiene que ser para muchos. Por eso también los precios deben ser populares, como es la propia universidad. Y yo quiero, antes de darle la palabra, insistir en ese agradecimiento al profesorado. Hacia este hincapié, porque es ese modelo que tenemos en la Asociación Canaria de Universidades Populares, el modelo de las aulas autogestionadas. Las personas, que luego haremos la foto en familia, para que ustedes puedan ponerle cara al conjunto del profesorado que está impartiendo ya los talleres y los cursos en la Universidad Popular, son autónomos, son personas que se autogestionan su aula. Que la Asociación Canaria nos permite, con el convenio que tenemos con la Federación Canaria de Municipios, dar seguridad jurídica a la administración, al usuario, a la persona que forma parte del taller, en que ellos puedan hacer sus declaraciones, ayudándoles y acompañándolos en un proceso muy, muy parecido a cualquier tipo de emprendeduría empresarial, porque no dejan de ser empresarios y personas que tienen que pagar sus impuestos, pero que su esfuerzo viene recompensado por una labor social, en este caso, pues como digo, educativa y formal para la sociedad portuense y para todo aquel que quiera venir, que no vamos a pedir certificado de empadronamiento de momento. pero si una oportunidad de oro hoy es un día importante, yo sé que el concejal está muy emocionado porque ha hecho todo lo posible, todo lo ha habido y por haber, por encontrar esos profesores, esos cómplices, esos partners, como dice ahora, que está de moda en el camino de cualquier proyecto, de cualquier ejecución de ámbito político, con el entusiasmo que debe hacerse, que es el personal, el ponerle corazón y cabeza a los objetivos que uno se plantea cuando asume una responsabilidad pública y en este caso, Jesús lo ha hecho y eso es fruto de lo que él mismo va a presentar, que no es, y adelanto, sino un nuevo comienzo o una nueva etapa de esta Universidad Popular que, como decía al principio, cumple ya 40 años. Sean todos bienvenidos, quiero empezar agradeciendo también a los medios por estar aquí, por poner imagen y voz a este momento, agradecer al alcalde, como bien he dicho, a mis compañeros, gracias por estar, por apoyarme, al equipo, súper importante también porque sin ustedes esto no sería posible y, como no, a los profesionales, de verdad, gracias de corazón porque ustedes han aportado valor a este proyecto, como bien ha dicho el alcalde antes, esto no es un edificio, esto es un proyecto donde se impartirán cursos, talleres en busca de la dinamización social. Primero que nada, me gustaría también esclarecer un poco lo que significa la Universidad Popular. La Universidad Popular, como bien he dicho anteriormente, no se basa simplemente en este edificio. La Universidad Popular es un proyecto con un objetivo, con una finalidad, el objetivo de crear comunidad, de crear un sitio, un encuentro, un espacio donde todos podamos venir a convivir, a compartir, a generar convivencia. Por eso, simplemente, de verdad, quiero agradecerles por apostar, por arriesgar, por acontecer también este momento, esta oferta de cursos súper atractiva y, bueno, disparamos, disparamos. En sí, el proyecto de la Universidad Popular lo hemos diferenciado en distintos espacios. Está el espacio saludable, el espacio de las artes, el espacio artesano, el espacio de diversidad, cultura y lengua, el espacio libre y la escuela del carnaval. En estos varios espacios se desarrollarán distintos talleres, como los que voy a leer, los voy a leer porque no me gustaría dejar ninguno fuera y los siguientes son el taller de teatro juvenil, el teatro para adultos, el taller de teatro infantil, arte y creatividad para niños, el arte del dibujo, cerámica artística, cerámica artística juvenil, sevillana flamenco, nivel de inicio, tai chi, yoga integrativo, zumba, curso de chino para niños, para adolescentes y para adultos, taller de tejido, alfombras y tapices, taller de rosetas, la escuela del carnaval, taller de password, taller de tela peiné rígido, taller de palancas, el taller de peiné rígido telar maría, telar decorativo, el telar inkel y el ballet clásico, de momento, porque ya les adelanto también que tenemos varios cursos que estamos intentando cerrar para mejorar la oferta y siempre en busca de lo mejor para todos ustedes. en sí, como bien especificaba antes Marcos, estamos en el 40 aniversario de la Universidad Popular, la Universidad Popular fue el corazón social de Puerto de la Cruz, que latía muy fuerte y me complace decir, bueno, en su momento cuando comencé le hice una pregunta a Marcos, le dije, Marcos, ¿qué quieres de la Universidad Popular? y me dijo, lo mejor, lo mejor es con ustedes, lo mejor está por llegar y la Universidad Popular me enorgullece decir que vuelve a latir fuerte. Gracias, simplemente agradecer, invitarles a todos a que participen de este espacio y que este es el comienzo de mucho y como bien he dicho con Marcos a mi lado, con todos los compañeros y los técnicos, esto va a ser el principio de algo muy, muy bonito. Otra de las novedades le decía ahora a Jesús para que se hagan eco también los medios en esta presencia va a ser el espacio abierto y está aquí esta rueda de prensa pero nuestra intencionalidad es que el espacio abierto nos permita también tener experiencias únicas, distintas, puede haber pues profesores que no se atrevan a poner en marcha cursos y quieran experiencias primero experimentales de decir, pues voy a dar una masterclass libre, este viernes tenemos que es viernes mañana, en yoga está aquí la profesora en ese espacio abierto hemos sacado las plazas y en un día estaba ya llena o sea, hay mucho interés y también va a ser este espacio abierto la oportunidad de ser laboratorio está muy de moda llamar a las cosas lab pero al final no son sino un laboratorio de ideas de experiencia y este espacio abierto que es el propio hall también va a tener su propia programación así que vamos a reiterar el agradecimiento a los presentes a los que están aquí también a todo el equipo de la Universidad Popular que es muy poco y trabaja mucho desde la limpieza desde la Lola que está al frente como coordinadora de la UPE también yo diste aquí Mónica de todo el equipo administrativo de verdad la Universidad Popular necesita o necesitaba de un nuevo impulso y se le ha dado desde la administración pero esto no nos lleva a ningún sitio si esta aventura es una aventura en solitario son ustedes los profesores la gente que nos pueda estar escuchando viendo o leyendo a partir de mañana los compañeros también aquí presentes en hacernos eco de lo que hoy ha ocurrido aquí para multiplicar no siempre uno presenta cursos hablando de más de 100 personas que ya están matriculadas y que están viniendo a la Universidad Popular esto ya ya tiene una palabra que es hablar de éxito de los talleres que han comenzado pero probablemente esto nos ayude a que ese centenar se duplique probablemente muy fácil en apenas unos meses así que yo creo que es un momento para que todos sintamos la Universidad Popular como nuestra es una Universidad Popular que lleva el nombre de Paco Afonso que a todos nos enorgullece tanto en esta ciudad que todos podemos recordar desde la recoba el aula de teatro fue propulsora de nuestro mascarita ponte tacón la Universidad Popular como bien se apuntaba era el corazón de Puerto de la Cruz y lo que queremos buscamos y perseguimos es que vuelva a ser lo que es la referencia pese a que a cualquier manifestación técnica o política escuchen por ahí de si la oferta de la Universidad Popular o el modelo de la Universidad Popular está anclada en el pasado probablemente tenemos que trabajar para luchar contra la ignorancia de quien tiene la capacidad de definir una Universidad Popular con esos términos y eso solo lo podemos hacer con formación educación y con cultura cultura y más cultura en toda la diversidad de los espacios creo que que es importante la apuesta se lo decía y no quiero terminar sin resaltar lo que ha sido también una intencionalidad el espacio de las artes tiene un trabajo inmenso por hacer también no solamente formar y crear sino algo muy importante que tiene que poner en marcha también la Universidad Popular que es la escuela de público a veces no es por no tener programación a veces en todas las ciudades se carece de público y debe ser también un compromiso precisamente del espacio de las artes apoyar al sector creativo poniendo en marcha también esta escuela del espectador una escuela de público que formando a la gente la gente entienda y tenga esa sensibilidad frente a una programación como el espacio artesano que es proteger que no es otra cosa sino proteger la identidad de labores artesanales que se van perdiendo y que si no hacemos ese esfuerzo si no tenemos aquí el espacio de artesanía pues quizás dentro de unos años vamos a guardar con reliquia lo que ya nadie sabe hacer y eso es un valor a preservar como lo es también el espacio de diversidad cultural y lengua nosotros no pretendemos con los cursos de idiomas competir con la educación formal para eso tenemos en el municipio una escuela oficial de idiomas tenemos este edificio un centro de educación para adultos y tenemos otra formación lo que esperamos de las aulas de chino que son las que ya están puestas en marcha como otras propuestas que tenemos es que sean un espacio precisamente para la comunidad para la convivencia a través del lenguaje y el espacio saludable no puede tener más razón con la situación que estamos viviendo todos en un momento después de esta pandemia con una afectación muy importante también a la salud mental donde lo principal es estar ocupado y hacer prácticas saludables sea cual sea lo que más nos motive sea zumba sea yoga eso depende del cuerpo que tenga y las ganas que tenga cada uno y para terminar un espacio o una escuela que llevamos mucho tiempo trabajando y que por fin es una realidad y lo sabe su profesora que ha estado muy detrás de que esto se pusiera en marcha desde hace algunos años porque quería anunciar el titular que somos el primer municipio con escuela de carnaval y eso es lo que hoy también hacemos público en esta presentación de la Universidad Popular nuestro carnaval forma parte de la identidad nuestros creadores trabajan para construir carnavales por todas las islas canarias y sin embargo no tenemos o no teníamos la oportunidad de garantizar relevo generacional muchas más manos y experiencias de gente que le motiva mucho ese aspecto creativo a través de una fiesta tan importante para nosotros como es el carnaval el principal objetivo que hemos tenido todo el equipo ha sido la ocupación del tiempo libre sin más para poder paliar esa enfermedad los problemas con la salud mental buscar un espacio donde la gente pueda participar pueda ocupar su tiempo pueda compartir como bien dijimos antes y nada que muchísimas gracias a todos por venir de verdad y que queda Universidad Popular todavía para rato y ¡Suscríbete!